Producción es García, trae para ti al Simpson Plaza, un evento que te estremecerá, sábado 20 de diciembre, con todos sus éxitos, llega la raza obrera, raza obrera, DJ Tsunami, y Sembradores del Norte. Baile para todas las edades, puertas abren a las 9, la mesa que han visto acá es la mejor decorada, Simpson Plaza, 220 Fifth Street, Cookiam, Washington, 9850, para más información y reservaciones, Excel, 360-590-0841, parking gratis, toda la noche, no faltes. Diáfragma Publicidad